¡Ay, ay, ay! ¡Qué nervioso estoy! ¡Qué nervioso estoy! ¡Mirad aquí, mirad aquí! ¡Pero, pero qué es esto! ¡Qué es esto! ¡Qué es esto! ¡Sí tenemos Match Attacks de la Champions League! ¡Aquí ya! ¡En el canal de Papadri! ¡Sí, sí señores, sí señores! Muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Como veis aquí, efectivamente, tenemos ya Match Attacks de la Champions League aquí en el canal Ahora cuando estéis viendo este vídeo, seguramente no esté a la venta todavía en España Como veis aquí también, evidentemente, esto no viene en castellano, está en alemán Me ha venido directamente desde Alemania, donde ya está a la venta la colección Sabéis que aquí en España siempre vamos con un poquito más de retraso No sé por qué, si vemos, somos los últimos en recibir las cosas Pero bueno, eso ahora mismo pues se queda en un plano secundario Porque vamos a ver cómo son las nuevas cartas de Match Attacks de la Champions League Ya sabéis que ya son, este es el tercer año que vamos a tener Match Attacks de la Champions En nuestro país, por obra y gracia de Tops Y tenemos que tener en cuenta una cosa Porque hay rumores de que la licencia de la Champions League en cuanto a cromos Va a cambiar la temporada que viene, va a volver a manos de Panini Es muy probable que volvamos a tener Adrenaline de la Champions Así que ojo al dato que igual esta es la última que tenemos Match Attacks de la UEFA Champions League de la Copa de Europa Bueno, sin más dilación, vamos a abrir esto Y bueno, mi nivel de alemán no es el mejor Pero puedo traducir algo así como que Bueno, pues ahí viene el archivador con el checklist Vale, esto debe ser el tapete de juego, etc, etc Un megapack, un megapack vendrá a ser un paquete Con 25 cartas y una edición limitada Ojo al dato Ojo al dato Y luego un código online para el Match Attacks Live Para el juego online de estas cartas, vale Y como curiosidad, vale Para los que preguntáis por el precio Esto en Alemania, a ver si se aprecia por aquí En Alemania, bueno Se vende, aquí se ve Se vende en Alemania por un precio de 9 euros, vale 8,99 Eso es lo que vale en Alemania Por aquí, bueno, veis que Hay diferentes tipos de cartas Y fijaros en esta preciosidad De la carta de Gareth Bale firmada Que es una Platinum Limited Edition Así que, ojo, ojo, ojo Que esta colección viene muy, pero que muy bien Así que nada, me dejo de rollos Como siempre Vamos a abrir este pack de inicio Que la... Alguno dirá, pero a ver, papadri Si va a salir en España, ¿para qué lo pides Alemania? Bueno, pues Es que, ¿qué le vas a hacer, hijo? Soy un ansias Soy un ansias Quiero tener todo Cuanto antes Y no he podido evitar la tentación De poder pillarme esto Luego después me pillaré el pack de inicio en español Y tendré otra vez las cartas Y la carta limitada Bueno, pues es así Tenemos aquí, vamos a ver Este es el checklist Este es el checklist Bueno, una parte del checklist Vemos aquí el Porto Monaco Paris Saint Germain Anderlecht Copenhague Basilea Besiktas Feyenoord De Rotterdam Juventus Y Roma, vale Cartas man of the match Cartas UCL 100 UCL All Star 11 Hat-trick heroes O héroes Y el trofeo ¿Vale? Por aquí, pues esta es la contraportada Como veis aquí Del archivador El archivador en sí Como siempre, vale Esto no cambia nunca Seguimos Esta es la portada del archivador Que bonita la portada Está súper chula La verdad es que está súper chula La portada De este año Con una explicación Aquí, evidentemente En alemán Con los diferentes tipos de cartas El juego online La carta firmada De Gareth Bale Etcétera, etcétera El 11 Luce L11 Que son las cartas Que van a salir ahí Del 11 ideal La carta trofeo Bueno, etcétera, etcétera Y esto es un póster Que viene a ser Bueno, el terreno de juego Para jugar Vale, ya sabéis que esto Es como Adrenaline Son cartas Con valoraciones Para poder jugar Las normas de juego Etcétera, etcétera Lo ponemos por aquí Y... A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Bueno, esto es más publicidad Nada relevante La otra parte Del checklist Con el... Bueno, esta sí que es aportada La otra de la guía Me he confundido Esta es aportada Porque trae el sello oficial De la Champions Como merchandising oficial Ahí está Y... Los otros equipos Que vienen en este En este fichero son Madrid, Barcelona Atlético de Madrid Bayern de Múnich Leipzig Borussia Dortmund Chelsea Tottenham Manchester United Manchester City Liverpool Y Benfica Por lo que Como se venía rumoreando Y al final parece que se confirma No salen en Match Attacks Todos los equipos De la Champions League No salen todos los equipos De la Champions League Por lo menos en esta versión alemana ¿Vale? La versión alemana Vemos que aparecen equipos Como el Copenhague O el Basilea Veremos la que sale aquí en España Igual... Ese es el motivo Por el que sale más tarde en España Igual meten al Sevilla En vez del Copenhague Y puede haber cambios ¿Vale? Puede haber cambios Esta es la versión alemana ¿Vale? Es la versión alemana Es para que veamos Como va a ser La colección Y las cartas Etcétera Etcétera La numeración Es correlativa 216 217 Lo porto Entonces Estos son los equipos ¿Vale? En teoría en la versión alemana Estos son los equipos Que van a salir En Match Attacks Champions League Ya sabéis que en los stickers Normalmente sí que salen más equipos ¿Vale? Salen cromos Prácticamente en la mayoría De los equipos De la Champions Y Tenemos... Vamos a por el salseo Vamos a por el salseo Que ya estoy viendo A Gok por aquí ¡Ay! ¡Ay! Salseo máximo Con este paquetito Esto ya no tiene nada más que ver Y vamos a ver las cartitas Porque... Bueno, vamos a empezar Por lo más tocho, ¿no? Vamos a empezar Por lo más tochito La parte de atrás Está muy chula, la verdad Ahí con los colorines y tal Pero... Vamos a ver la carta oro Que es... ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Es Cristiano Ronaldo! Fijaros Qué absoluta Cartaza espectacular De Cristiano Limited Edition Gold ¿Vale? 97 de ataque 38 de defensa Valor de 15 millones de euros Bueno... Multiplicado por 10 Me imagino Porque... Tal y como está el mercado La carta es tremenda ¿Vale? Tremenda Está en relieve Completamente Todo un dorado Es... Sublime ¿Vale? Es espectacular Espectacular Eh... Velocidad 87 Tackle que es entrada 33 Power Energia 90 Shot Disparo 97 Skills en regate 94 Pase 84 Una carta súper completa Está Limited Edition De Cristiano Ronaldo Y por aquí viene el código Para el juego online Pero este me lo guardo Este... Este me lo guardo para mí Y el resto pues Me imagino que serán cartas base ¿Vale? Cartas base Que vamos a ver a continuación Empezamos con esta Que es Franco Servi El argentino Del Benfica Y como vemos El diseño es muy claro ¿No? Muy claro en el sentido De que Eh... Es muy luminoso ¿Vale? Eh... Se cambia un poco la tendencia De cartas pasadas Que eran un poco más oscuras En su contorno Etcétera Y como vemos aquí Ahora parece que son más luminosas Con todas las estadísticas Aquí en un lado Valor monetario Y los principales valores Que son defensa ataque En las esquinas El escudo El logo de la Champions Evidentemente Nombre y posición Y el jugador Ahí Eh... En juego Nunca mejor dicho Tenemos por aquí A David Silva Con el Manchester City Pedro Otro español Con el Chelsea Estefan Renato Estefan Con el Basilea Vasas y Koglu Con el Feyenoord También nos salió Un FIFA 365 También vaya casualidad Alex Grimaldo También el español Con el Benfica Jan Vertong En el central Belga Del Tottenham Como veis ya Con las equipaciones Ya actualizadas Esa equipación nueva Del Tottenham Con el logo de la Champions Ahí veis El sponsor de Nike Terence Kongolo Del Mónaco David Alaba Otro pedazo El jugador Del Bayern Múnich Pasamos a Basel De nuevo Tenemos a Eder Valanta Marega Del Porto Michi Batshuayi Del Chelsea Ya sabéis que el Chelsea Ha vuelto esta temporada A la Champions League Bruma El exjugador De la Real Sociedad Que está en el Leipzig Alemán El niño Fernando Torres Está saliendo Muchos españoles La verdad es que sí El niño Torres Otra carta más Para su colección De cartas Que tienen muchísimas Tanto en Adrenalin Como en Topps Pues ahí tenemos Otra más Con 73 ataque Fernando Torres Filipe Luis También con Atlético Madrid Ahí está 83 de defensa Está muy bien Kyle Walker El nuevo fichaje Del Manchester City Para la defensa El lateral Con 79 de defensa Kim Pembe El jugador El joven central Del Paris Saint Germain Ousan Otsiakup Del Besiktas Joder turco Seguimos con el Feyenoord Este es Newcop El holandés Perdón Hernani Portugués del Porto Tripier Del Tottenham Iker Casillas Sí señor Aquí está San Iker Que sigue dando guerra En el Porto también Como vemos 81 de defensa El portero Del conjunto portugués Leyendísima De nuestro fútbol Yuri Tielemans Un pedazo de jugador Que no está teniendo suerte Ahora en el arranque De temporada Con el Mónaco Pero ya veréis Como lo va a partir Porque este chaval Es un verdadero Talento En el medio del campo Yuri Tielemans El Beba Con el Mónaco El ex del Anderlecht Y por último La última carta Que es Beno Schmitz En el Leipzig En el conjunto de Red Bull Como veis ahí El alemán Con este conjunto Debutante En la Champions League Pues estas son las cartas Las 25 cartas Que nos han venido En el pack de inicio Ninguna especial Salvo esta pedazo De carta De Cristiano Ronaldo Que bien merece Pues que hagamos Un vídeo sobre ella Prácticamente Así está chicos Así está la nueva colección De Match Attacks De la Champions League Aquí está Ya la tenemos aquí Ya está en Alemania Ya está en diferentes países Y ahora solo falta Que llegue aquí Que llegue a España Y vendrá Seguramente Dentro de nada Hay rumores Que si la semana que viene Dentro de dos Bueno Está ahí al caer Seguro que principios de octubre Pues estará ya En nuestros kioscos Esta Y la de stickers ¿Vale? La de pegar La de toda la vida Así que si te ha gustado Si quieres ver Match Attacks En el canal Deja tu like Comenta lo que te ha parecido Suscríbete al canal Para ver más vídeos Y nos vemos En el siguiente Hasta luego